Música 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 Estamos buscando este nada Todo cerrado Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya te queda más fuerte! Se está nevando Aquí hay Pablo, ¿me está? ¡Muchas! Que bueno Vamos a comer una payaso Oye ¿A poco si se come? Esta guapo Jugando con la nieve Vamos a tirar una bola de espejo Camino Ja, 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 ja Este es como nueva Miniápolis, Minnesota ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 Sí! ¡Ahí está bien! Ok, dale, nos vamos al... A los... ¡Ah, si no vamos a la nada! ¡Estoy enamorado! ¿Qué puedo hacer? ¡Estoy enamorado! Acuéntame, te voy a cambiar ese micrófono Te lo voy a cambiar, sí porque no vas a nada Ustedes ya están y 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